En Sevilla Este vamos a mejorar el mantenimiento de las zonas verdes gracias a la instalación de una gran tubería que recorrerá 3 kilómetros y que va a beneficiar a todo el mantenimiento de las zonas ajardinadas, medianeras, glorietas, intersecciones existentes entre la avenida del deporte, la avenida de la ciencia y la avenida alcalde Luis de Uruñuela. Con esta instalación estamos dando solución a las pérdidas por averías que se vienen produciendo desde hace mucho tiempo y estamos creando un anillo de riego mucho más eficiente aumentando la sostenibilidad y la calidad de nuestro entorno urbano. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.